¿Podría nuestro sol tener un compañero malvado? ¿Una estrella letal aún por descubrir que orbita en los confines del sistema solar? ¿Siembra esta misteriosa estrella la destrucción por el sistema solar a intervalos regulares? ¿Es el responsable de las grandes extinciones de la historia de la Tierra? Escudriñando un reino poblado por mundos gigantescos y planetoides misteriosos, los científicos buscan a Némesis, el gemelo malvado del Sol. El universo, Némesis, el oscuro compañero del Sol. De los miles de millones de estrellas que brillan sobre nosotros, una podría tener consecuencias catastróficas para la vida en la Tierra. Un gemelo malvado del Sol llamado Némesis. Algunos científicos sospechan que es una estrella oscura aún por descubrir que orbita nuestro Sol. Y cada 26 millones de años desencadena un desastre. Al sistema solar lo rodea una enorme burbuja de cometas y la trayectoria de ese compañero del Sol enviaría cometas hacia el sistema solar interior. Algunos chocarían con la Tierra. Eso provocaría una matanza a una escala colosal. Hoy es comúnmente aceptado que una roca procedente del espacio provocó el fin de la era de los dinosaurios hace 65 millones de años. Sostenemos que la razón por la que un enorme porcentaje de la vida se extinguió hace 65 millones de años fue el impacto de un cometa contra la Tierra. Pero el astrónomo Richard Muller ha propuesto una teoría revolucionaria para explicar por qué aquella roca espacial se estrelló contra la Tierra en ese momento en particular. Según la teoría Némesis, una estrella orbita el Sol con un periodo de 26 millones de años. Eso es prácticamente todo. Casi no hay más planteamiento. Muller cree que a medida que Némesis se acerca al Sol, su perturbación gravitatoria lanza cometas a través del sistema solar. Y los impactos provocados han causado muchas extinciones en masa en la historia de la Tierra. Muller explica cómo surgió esa teoría. Dos paleontólogos, al estudiar los patrones de las extinciones, advirtieron algo que parecía una locura. Se producían extinciones similares a intervalos regulares. Cada 26 millones de años. El descubrimiento de un patrón de extinciones producidas cada 26 millones de años parecía imposible de explicar por ningún proceso originado en la Tierra. Es el tipo de cosa con la que sueña un científico. Significa que hay algo que no entendemos. Que hay algo esperando a ser descubierto. Me propuse averiguar qué era. Muller hizo una propuesta asombrosa. La única causa lógica de esas extinciones periódicas es un acosador cósmico que orbita nuestro Sol cada 26 millones de años. Alterando los cometas cada vez que se aproxima a ellos. En resumen, un letal compañero estelar de nuestro Sol. Sería muy importante descubrir esa estrella. Ha jugado un papel crucial en la evolución de la vida en la Tierra. Sin ella, tal vez, los dinosaurios seguirían aquí. Si Muller está en lo cierto, la humanidad podría deber su existencia a Némesis, la estrella de la muerte. Después de todo, cada extinción masiva acabó con un gran número de especies. Pero también allanó el camino para que surgiesen otras nuevas. Incluyendo en última instancia a los seres humanos. Podemos ilustrar el modo en que Némesis habría alterado la evolución en la Tierra observando una quema controlada en la meseta de Santa Rosa, en California. Cada cierto tiempo, se produce un cataclismo que acaba con un gran número de especies en la Tierra. Lo mismo sucede con estas quemas controladas. El fuego aniquila a cierto número de especies, lo que permite que arraiguen otras nuevas. Veo un fuego detrás de nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Por qué prendeis fuego? Provocamos este incendio para eliminar parte de esta vegetación y deshacernos de especies vegetales no nativas que proliferan aquí. Así protegemos las variedades autóctonas. Quemamos cada año diferentes parcelas para que puedan ser estudiadas y vemos el impacto que tiene en el entorno. Una quema controlada imita el tipo de extinciones en masa que Némesis podría haber causado. Muchas especies desaparecen, pero su destrucción deja espacio para que los supervivientes puedan prosperar y evolucionar. Eso fue lo que ocurrió con los mamíferos. Sobrevivieron y prosperaron después de la muerte de los dinosaurios. Abriendo camino para la evolución humana. Estas quemas controladas se realizan cada año en Santa Rosa e ilustran el concepto del que surgió la hipótesis Némesis. Que las extinciones se producen una y otra vez. Solo hay dos formas de explicar la regularidad de las extinciones. Una es la hipótesis Némesis. La otra es que ocurren al azar cada 26 millones de años. Pero ¿cómo podría Némesis desencadenar extinciones con la regularidad de una quema controlada? Encontramos la posible respuesta en una región del sistema solar llamada la Nube de Oort. En la Nube de Oort, los cometas están apaciblemente congelados hasta que son lanzados hacia el Sol. Están allí inmóviles a muy baja temperatura. Aproximadamente a la mitad de distancia que hay entre nosotros y las estrellas más cercanas. La gran mayoría de los cometas de la Nube de Oort orbitan a una distancia de hasta un año luz del Sol. Es una distancia segura, a menos que algo altere sus órbitas. De vez en cuando pasa cerca una estrella y reciben un pequeño empujón. Y este puede desencadenar muchas cosas diferentes. Puede alejarlas y que abandonen el Sol por completo. Puede modificar ligeramente sus órbitas, pero otra cosa que puede hacer es situarlos en una órbita que los dirija lentamente hacia el Sol. Siguiendo los movimientos de un malabarista, el astrónomo Greg Laughlin puede ayudarnos a visualizar por qué las órbitas de los cometas son tan sensibles a los efectos de la cercanía de una estrella como Némesis. Hola Greg. Os presento a Josh Horton. Nos ayudará a comprender cómo se comporta la Nube de Oort. ¿Cuántas bolas puedes mantener en el aire al mismo tiempo? Siete. Quizás ocho o nueve durante un rato, pero suelo usar siete bolas. El arco de un objeto que lanza un malabarista es muy similar al arco que sigue un cometa en su órbita concéntrica. Sobre todo porque va despacio en la parte más alta y muy rápido en la parte inferior. Si queremos simular toda la Nube de Oort, tendremos que mantener muchas bolas en movimiento. ¿Te importaría intentarlo? Claro, adelante. Empezaremos con dos. Dos bolas. Debemos cruzar las dos bolas en el aire. Inténtalo. No. Los lanzamientos han de ser iguales, como la trayectoria de un cometa. Cruce, cruce. Trazan una X en el aire. ¿Las lanzas al mismo tiempo? No. Derecha, izquierda, recojo, recojo. Derecha, izquierda. Pero lanza la de la mano izquierda. Derecha, izquierda, recojo. Bien. Parece que las recoges al mismo tiempo. Derecha, izquierda, recojo. Mejor. Me parezco un poco a un sistema solar con una gran inestabilidad gravitatoria. Ahora, Josh mantiene siete bolas en el aire al mismo tiempo. Algo parecido a lo que hace el Sol, que mantiene billones de cometas orbitando en la nube de Oort. Pero según la hipótesis Nemesis, los delicados malabarismos del Sol son interrumpidos por su malvado gemelo estelar cada 26 millones de años. Y como algo propio de una película de terror, ese gemelo malvado podría ser casi invisible. ¿Tiene nuestro Sol un gemelo malvado? ¿Una estrella llamada Nemesis que orbita en los confines de nuestro sistema solar? ¿Lanza cada 26 millones de años cometas de la nube de Oort hacia la Tierra? A veces son lanzados hacia el exterior. Otras veces orbitan inofensivos hasta que se evaporan y desaparecen. Pero si son lanzados hacia el sistema solar interior, es imposible prever qué ocurrirá. El científico Richard Muller no solo cree que ese caos periódico es causado por un letal compañero estelar del Sol. Además, cree saber exactamente qué tipo de estrella es. Una enana roja. Según mi hipótesis, una estrella completa su órbita en torno al Sol cada 26 millones de años. Supongamos que se trata de una enana roja. ¿Por qué? Porque es el tipo de estrella más abundante en la galaxia. Una enana roja es una pequeña estrella cuya masa es inferior a la décima parte de la de nuestro Sol. Sin embargo, como demuestra el astrónomo Greg Laughlin, puede tener el efecto de una bola de 4 kilos arrojada a los brazos de un malabarista que trabajase con fuego. Por sí misma, la nube de Hort es un lugar bastante aburrido, así que animemos un poco la cosa. Estas antorchas representarán los cometas que hay en la nube. ¿Preparado? Retrocederé un poco. Josh tiene todas en movimiento, igual que los cometas que orbitan en la nube de Hort. A ver qué pasa si lanzo esta enana roja hacia el Sistema Solar. ¿Preparado para la enana roja? Sí. Ahí va. El paso de la enana roja por el Sistema Solar ha alterado las órbitas de los cometas. Dos de ellos han chocado con la Tierra. Algo parecido ocurre durante un gran impacto y una de las extinciones en masa. Muchos creen improbable que la Tierra haya sufrido una serie de impactos causados por una estrella letal en órbita. Después de todo, cuando contemplamos el cielo, solo vemos un sol. Sin embargo, la mayoría de las estrellas son binarias. Entre el 60 o el 70% de las estrellas podrían ser binarias o tener un número aún mayor de estrellas en su sistema. Según la hipótesis Nemesis de Richard Muller, nuestro sol forma parte de uno de esos sistemas estelares binarios. Todo encaja. Solo hay que considerar que el sol, al igual que dos tercios de las estrellas de la galaxia, tiene una compañera que completa su órbita alrededor del sol cada 26 millones de años. Eso es todo. Pero si así fuese, ¿por qué no vemos el gemelo del sol en el cielo? Según Muller, por una simple razón, Nemesis es una enana roja muy tenue. Cuando me planteé por primera vez la teoría de Nemesis, el problema fue ¿cómo es que nadie la ha encontrado? Y la respuesta fue bastante obvia. Tiene que ser difícil de encontrar. Por definición, una enana roja apenas brillar. Sería la estrella más cercana a nuestro sol y ni siquiera lo sabríamos. ¿Por qué razón? Descubrimos estrellas cercanas porque son muy brillantes y una enana roja no lo es. O porque el sol se cruza con ella. Esta estrella se mueve con nosotros, nos orbita muy lentamente, un periodo de 26 millones de años. Por lo tanto, nos acompañaría. Ocuparía una posición fija en el cielo y no se movería. En otras palabras, cuando observamos los objetos más cercanos desde la Tierra, se mueven con el tiempo. Pero Nemesis no se mueve. A medida que la búsqueda de Nemesis se intensifica, surge otra pregunta clave. ¿Dónde buscarla? Afortunadamente, los científicos saben cómo orbitan las estrellas binarias y pueden aplicar esos conocimientos a la búsqueda de Nemesis. Si el sol y Nemesis tuviesen la misma masa, orbitarían la una alrededor de la otra en un círculo enorme y la búsqueda de Nemesis sería relativamente sencilla. Sin embargo, las estrellas binarias rara vez son del mismo tamaño. El 10 o el 20% de ellas tienen dos componentes, dos estrellas de condiciones similares. Y también hay un gran número de estrellas binarias en las que una tiene mucha más masa que la otra. Cuando las estrellas binarias son de diferentes tamaños, la más pequeña, en este caso Nemesis, sigue una órbita muy amplia alrededor de su compañera de mayor tamaño, en este caso el Sol. Apenas parece una órbita. ¿Por qué la más pequeña se mueve en un círculo mucho más amplio? La respuesta está relacionada con un concepto denominado centro de masas. Un par de gimnastas y una barra de equilibrio pueden ayudarnos a visualizar cómo funciona. Las estrellas de un par binario orbitan el centro de masas que comparten. Si dos estrellas tienen casi la misma masa, orbitan un punto invisible situado justo entre las dos. Al igual que Tammy y Carly, están en equilibrio sobre la barra. ¿Estáis equilibradas? Pero a diferencia de estas gimnastas, Nemesis y el Sol no son iguales. El astrónomo Richard Muller calcula que el Sol tiene una masa diez veces mayor que la de su gemelo por descubrir. Y cuando una estrella binaria es más grande que su compañera, el centro de masas situado entre ellas está más cerca de la mayor estrella. Tammy nos ayudará a ilustrar este concepto. ¿Cuánto pesas? 58 kilos. En este extremo tenemos un peso de unos 15 kilos. Eres casi cuatro veces más pesada. Puedes subir. Veamos dónde debes situarte para equilibrar la barra. Tammy pesa casi cuatro veces más que la pesa de metal. Así que debe acercarse mucho más al centro de masas para mantener el equilibrio. Si Tammy y la pesa representasen estrellas binarias, la órbita de la pesa recorrería una distancia mucho mayor mientras que Tammy apenas se movería. De hecho, ambas orbitarían alrededor de la otra. No es correcto pensar que la estrella de mayor masa no se mueve y la de menor masa la orbita. De hecho, ambas orbitan su centro de masas común. La de mayor masa se mueve menos y la de menor masa se mueve más. Esta idea es clave para calcular la posible situación de Nemesis con respecto al Sol. Su periodo es de 26 millones de años. Su órbita supera ligeramente un año luz. Por lo tanto, conocemos la amplitud de su órbita. Ahora que los científicos saben aproximadamente dónde encontrarla, la búsqueda de Nemesis se intensifica. Y hasta el momento ha dado lugar a una nueva y asombrosa teoría. No sólo el Sol podría tener un compañero desconocido. El sistema solar podría albergar un enorme planeta aún sin descubrir. En la búsqueda del gemelo malvado de nuestro Sol que lanza letales cometas hacia la Tierra, todas las piezas encajan. Pero aún falta una. La teoría de Nemesis necesita una prueba irrefutable. Hallar una evidencia directa del propio objeto para que todo encaje. ¿Por qué no la hemos encontrado todavía? Lo cierto es que hay bastantes astrónomos que no prestan mucha atención a este tema. Piensan que si Nemesis existiera, ya habría sido encontrada. Nosotros creemos que podría ser descubierta en los próximos años. solo hace falta un estudio de estrellas tenues. Este es el explorador infrarrojo de campo amplio. WISE por sus siglas en inglés. Una nueva y poderosa herramienta que podría resolver el misterio Nemesis. El telescopio WISE será muy útil porque capta radiación infrarroja. Fundamentalmente capta calor. Al medir calor en lugar de luz, los escáneres infrarrojos pueden facilitar la detección de objetos calientes pero oscuros. Lo bueno de buscar calor mediante infrarrojos es que no importa la distancia a la que el objeto está del Sol. Júpiter es un buen ejemplo. La temperatura en su superficie es de 145 grados bajo cero. Una temperatura abrasadora en comparación con los 270 grados bajo cero del espacio. Por lo tanto, incluso en ausencia de luz solar, un planeta lejano similar a Júpiter emitirá radiación infrarroja. Una visita a una pista de carreras nos permitirá ver cómo el telescopio WISE podría ayudarnos a encontrar Nemesis aprovechando el contraste infrarrojo entre objetos que están a diferentes temperaturas. El rugido de los motores no es lo único que podemos captar aquí. He venido a la escuela de pilotaje DriveTech para correr con un bólido. El objetivo es grabar el coche con una cámara infrarroja para poder ver objetos cuya temperatura es superior a la del entorno y que brillan en longitudes de onda infrarrojas. Hola, Ted. ¿Cómo estás? Bien, encantado. Igualmente. ¿Eres el conductor? Sí. ¿Qué velocidad alcanzaremos? Unos 270 kilómetros por hora. Casi el triple de la velocidad que en una carretera normal. Esto se va a poner al rojo vivo, ¿eh? Sí. Adelante. Blair Dupree de DriveTech me ha ayudado a entrar en el coche. Una buena protección. Al no haber puertas hay que meterse por una ventanilla. Primero el pie izquierdo. Vale. Y ahora el derecho. Siento como si fuese a robarlo. Ahora deslízate hacia el interior. Ha sido muy emocionante. En las curvas he podido sentir las fuerzas G. Buen paseo, ¿eh? Me alegro de que condujese Ted. Yo no podría hacerlo. He pasado mucho miedo y ni siquiera era el conductor. Con el coche caliente todo puede ser captado por una cámara infrarroja FLIR, manejada por el experto en imágenes térmicas Ross Overstreet. Literalmente lo ve todo con una nueva luz. Hola, Alex. Hola, Ross. ¿Qué tal? Bien, gracias. Veamos esas imágenes infrarrojas. Observamos la parte trasera del coche. Mejor considerarlo un instrumento de medición en vez de una cámara. Es como tener un millón de termómetros repartidos por la imagen. Hay mediciones de temperatura en cada uno de los píxeles. Los puntos más calientes aparecen en colores brillantes, rojo, naranja, blanco y los más fríos en azul y negro, colores asociados a objetos fríos. Muy bien. En el coche hay varias zonas calientes. Veo algunas variaciones en los neumáticos. Sí, uno está un poco más caliente que el otro. El neumático de la derecha está más que el de la izquierda al sufrir mayor presión en las curvas. ¿A qué temperatura está el más caliente? Antes hemos medido unos 88 grados, casi la temperatura de ebullición del agua. A simple vista no advertimos si una cosa está más caliente que la otra, pero esto nos permite saberlo, ¿no? Sí, y esta cámara funciona tanto a oscuras como a plena luz del día. La luz solar no le afecta en absoluto. La cámara infrarroja ve la pista de carreras del mismo modo que la sonda WISE analiza las regiones oscuras y lejanas de nuestro sistema solar. Si Nemesis está ahí fuera, la luz infrarroja debería permitirnos encontrarla. Los puntos calientes del coche serían como los objetos calientes y brillantes que están lejos del sol en las frías profundidades del espacio. Es un modo novedoso de descubrir objetos que son demasiado tenues para un telescopio óptico convencional, pero lo bastante brillantes para ser detectados por su radiación infrarroja. El telescopio WISE completó su estudio del cielo a principios de 2011, pero sus resultados de la búsqueda de Nemesis todavía no son concluyentes. La información recogida por WISE tardará mucho tiempo en ser analizada. Es una cantidad enorme de datos. Casi la mitad de los candidatos a ser Nemesis aún no han sido estudiados, pero esperamos que la teoría sea confirmada o refutada en los próximos años. Hasta entonces debe ser puesta en duda. ¿Cómo algo tan relativamente cercano a la Tierra puede ser tan desconocido? Eso es lo que Frank Jakovsky de Mobile, Alabama nos ha preguntado. ¿Por qué los científicos pueden observar objetos que están a millones de años luz de distancia, pero tienen dificultades para detectar objetos en los límites de nuestro sistema solar? Una pregunta interesante, Frank. Los objetos a millones de años luz de distancia son intensos y luminosos. Emiten gran cantidad de energía como una explosión estelar. Pero un objeto al borde de nuestro sistema solar podría ser pequeño y reflejar luz apenas. No resaltaría en longitudes de onda visibles. Al analizar los datos para detectar indicios de Nemesis, los científicos han hecho un descubrimiento inquietante. Aunque los cálculos indican que Nemesis no debería regresar hasta dentro de varios millones de años, algo parece estar alterando los cometas de la nube de Oort en estos momentos. ¿Podría estar Nemesis acercándose ya a nosotros? Desde que surgió la hipótesis Nemesis, los astrónomos han buscado una tenue estrella roja que altera periódicamente la gravedad de los cometas de la nube de Oort. Dicha alteración los envía cada 26 millones de años a una cita catastrófica con el sistema solar interior, incluida la Tierra. Pero al estudiar la nube de Oort, los científicos han descubierto inquietantes indicios de que algo está alterando la órbita de los cometas. ¿Habrá regresado ya a Nemesis? Si Nemesis no existiese y el Sol fuese una única estrella, todos los cometas de la nube de Oort tendrían órbitas muy predecibles y regulares. Sus llegadas y salidas serían muy regulares. sin más interferencia gravitatoria que la del Sol, los cometas de la nube de Oort podrían dispersarse por el cielo de manera uniforme como los objetos lanzados por un malabarista. Sin embargo, eso no es lo que han visto algunos científicos. Al observar el cielo y mirar hacia el punto de origen de los cometas, sus direcciones tienden a concentrarse en una determinada región y una posible explicación sería que esa asimetría se debe a la perturbación gravitatoria de algún objeto invisible. Basándose en esas observaciones, algunos científicos deducen que un gran objeto está alterando la nube de Oort y lo hacen del mismo modo que los encargados de controlar el tráfico de California deducen que un accidente está alterando los patrones de tráfico en Los Ángeles. ¿Dónde estamos, Mark? ¿Qué lugar es este? Ese mapa de la pared es la red de autopistas. Muestra las principales rutas que hay en Los Ángeles. Los puntos verdes representan un flujo de tráfico normal y los rojos indican que algo está provocando que el tráfico no avance. Esta velocidad nos indica que está pasando algo pero para saber de qué se trata necesitáis una cámara o un informe de alguien que esté realmente en ese lugar. Exacto. Los astrónomos afrontan continuamente este problema intentan comprender lo que no pueden ver. En astronomía suele deducirse la existencia de algo no porque podamos verlo sino por la influencia que ejerce sobre otros objetos circundantes. Si se acumulan demasiados coches en muy pocos carriles durante las horas punta o un accidente frena el flujo viario hay algo que causa esa congestión de tráfico. Los científicos ven una congestión similar en la nube de Oort. ¿Podría ser Némesis la causa? Este lugar es impresionante. Recibe datos de cada cámara, sensor, cualquier informe de la patrulla de carreteras de California. Muchos más datos de los que utilizan los astrónomos. Si dispusiésemos de cámaras remotas por toda la periferia del sistema solar sabríamos mucho más sobre él. Incluso sin cámaras remotas algunos científicos han propuesto una notable teoría para explicar la congestión en la nube de Oort. Y es que el culpable de las alteraciones en la nube no es Némesis sino algo igual de asombroso. Un gigantesco planeta aún sin descubrir con una masa cuatro veces mayor que la de Júpiter. En resumen, el mayor planeta del sistema solar. Los científicos han propuesto denominarlo Tike. La hipótesis Tike sería la versión light de la hipótesis Némesis. Según la primera hipótesis Némesis era literalmente una enana roja con una masa cien veces mayor que la de Júpiter. A diferencia de Némesis Tike no brillaría como una estrella. Por el contrario su aspecto sería el de una versión extraña de Júpiter. Mediante unas gafas de visión nocturna tendría un aspecto más impresionante. Veríamos aberturas entre las nubes e incluso relámpagos. Relámpagos que iluminarían las nubes desde abajo. Tike podría alterar las órbitas de los cometas de la nube de Oort pero no podría ser el origen de las extinciones periódicas de la Tierra. Según la posición que ocuparía tendría una órbita de un millón de años y no de 26 millones como Némesis y además sería demasiado pequeño. Tike Tike no tiene suficiente fuerza gravitatoria para desplazar cometas y enviarlos a chocar provocando esas extinciones periódicas ni tampoco para alterar la nube de Oort. Sus efectos solo se percibirían como esas pequeñas alteraciones y no como enormes oleadas de cometas surgidas de la nada. Al igual que ocurre con Némesis la misión WISE de la NASA debería poder detectar Tike si es que existe. Por sorprendente que resulte que nuestro sistema solar pueda albergar un planeta gigante aún sin descubrir ni respalda ni refuta la teoría de que pueda albergar también una estrella aún sin descubrir. Sin embargo un reciente descubrimiento en el sistema solar exterior podría arrojar más luz sobre la posible existencia de Némesis y el tipo de amenaza que podría representar para la vida en la Tierra. En 2003 el astrónomo Mike Brown hizo un descubrimiento histórico al encontrar flotando en el cielo nocturno algo que no podía explicar. Recuerdo el día que descubrí Sedna. Al verlo en la pantalla de mi ordenador mi primera reacción fue no puede ser real está demasiado lejos no existe nada parecido en el sistema solar. Lo que encontró resultó ser un planetoide apenas más pequeño que nuestra luna que hoy recibe el nombre de Sedna. Pero Sedna plantea un dilema científico. En su punto más cercano se encuentra unas tres veces más lejos del Sol que Plutón en una región en la que los astrónomos jamás esperaron encontrar objetos planetarios. Es el lugar más frío y lejano que conocemos en nuestro sistema solar. Si nos sentásemos en la superficie de Sedna podríamos sostener entre los dedos un alfiler con el brazo extendido y tapar el Sol con la cabeza de ese alfiler. Además de estar en una región inesperadamente lejana Sedna tiene una órbita sorprendentemente elíptica a través del sistema solar. Lo misterioso es que cerca de Sedna no hay nada que pueda justificar una órbita tan lejana y pronunciada. En el lugar que ocupa nada le afecta. No pasa cerca de ningún planeta. No hay ninguna estrella que se la aproxime. Entonces ¿qué obligó a Sedna a adoptar una órbita tan especial? Y teóricamente ¿podría haber desempeñado algún papel Némesis la estrella letal? Según Brown el rebote de una cama elástica nos permite entender cómo Sedna terminó adoptando una órbita que sigue siendo un enigma astronómico. Esta barra me dirá qué altura voy a alcanzar según estos intervalos de 60 centímetros que vemos aquí. Cada rebote representará la distancia del Sol a la que estoy en mi órbita. En una órbita planetaria normal un planeta describe círculos alrededor del Sol manteniéndose siempre a la misma distancia de él. Es como si estuviese quieto sobre la cama elástica siempre a la misma distancia del suelo. En lugar de ser circulares las órbitas pueden ser elípticas alrededor del Sol. Me alejo del Sol y luego me vuelvo a acercar a él. Me alejo y me acerco. Eso sería como empezar a saltar arriba y abajo en la cama elástica. Al igual que la gravedad que nos mantiene en órbita cuando alcanzamos el punto más alto sobre la cama elástica la gravedad tira de nosotros hacia abajo. Por tanto si no me ocurre nada permaneceré en esta órbita para siempre saltando arriba y abajo siempre hasta la misma altura. Pero a Sedna le ocurrió algo inusual. Se vio afectado por una fuerza misteriosa que lo lanzó hasta una región en la que no debería existir ningún objeto planetario. Hay quien sospecha que esa fuerza fue Némesis. Y si el gemelo malvado del Sol está por ahí los científicos pueden predecir con exactitud cuando veremos los terribles indicios de su regreso. Mientras los astrónomos buscan una estrella letal llamada Némesis que podría ser la causa de masivas extinciones periódicas en la Tierra el reciente descubrimiento de un pequeño mundo llamado Sedna podría ser crucial. Hace miles de millones de años Sedna giraba alrededor de nuestro Sol al igual que otros planetas con una órbita casi circular. Pero entonces sucedieron dos cosas extrañas. Primero algo hizo que Sedna adoptase una órbita extremadamente elíptica. Y después algo más empujó su órbita hasta una distancia que parece desafiar toda explicación. La primera pregunta que causó su órbita elíptica es bastante fácil de explicar. Podrían haber sido simplemente los impulsos gravitatorios de los gigantes gaseosos exteriores Júpiter y Saturno. Intentaremos ilustrarlo utilizando una cama elástica. Para entender las órbitas elípticas en el sistema solar necesitamos alcanzar más altura en la cama elástica. Necesitaré tu ayuda Ken. Estoy preparado. Me apartaré. Al igual que más personas sobre una cama elástica producen un rebote mayor los gigantes gaseosos del sistema solar pueden crear un impulso gravitatorio lo bastante intenso para estirar la órbita de un objeto más pequeño hasta que adopta una amplia elipse. Así sería Sedna con su hermosa órbita elíptica. Pero entonces se acerca un poco a uno de los planetas. En cuanto lo hace la gravedad adicional de ese planeta le da un poco de impulso modificando elípticamente su órbita. Pero entonces se acerca a otro planeta por ejemplo Júpiter. Aquí viene Júpiter. Lo impulsa aún más arriba. Con suficiente impulso de Júpiter podríamos lanzar a Sedna fuera del sistema solar. El impulso orbital proporcionado por Júpiter y Saturno puede explicar la forma elíptica de la órbita de Sedna. Pero no cómo terminó en una región tan lejana del sistema solar donde los científicos nunca esperaron encontrar un objeto planetario. Sedna tenía una órbita elíptica se alejaba más y más y entonces le ocurrió algo mientras estaba por aquí. Alguna otra fuerza gravitatoria lo empujó hasta una órbita diferente por eso no regresó al mismo lugar que ocupaba antes. Es como si una segunda fuerza gravitatoria pasase por allí y empujase a Sedna hasta otra cama elástica diferente. Por eso estaría rebotando en una región inesperada. La respuesta plausible es que había otra estrella muy cerca del Sol cuando Sedna estaba experimentando ese proceso. Puede que el sistema solar se formase en un cúmulo de estrellas por eso durante las primeras etapas de su formación era mucho más común que se cruzase a corta distancia con estrellas o incluso con planetas errantes. La mayoría de aquellos hermanos y hermanas solares hace tiempo que se dispersaron. Pero según la hipótesis Némesis uno de ellos sigue por ahí orbitando el Sol sembrando periódicamente el caos entre los cometas y aguardando para sembrar la muerte en la Tierra una vez más. Si eso es correcto las generaciones futuras se enfrentarán a una colosal amenaza cuando Némesis regrese dentro de 10 millones de años. la luna Marte los planetas no sufrirían alteraciones importantes puede que entonces en la Tierra ya no haya ciudades pero la posición de los continentes será casi la misma que ahora. Pero según la hipótesis Némesis se está gestando una gran transformación a un año luz del Sol una estrella de color rojizo oscuro ha entrado en la nube de Oort Némesis ha regresado si los seres humanos todavía siguen en la Tierra se enfrentarán a una amenaza cósmica pausada pero también inminente la nube de Oort alberga unos 10 billones de cometas tal vez incluso más pero recordemos que es muy grande si estuviésemos en ella no chocaríamos con cometas continuamente las distancias entre ellos serían muy grandes al igual que una bola en las manos de un malabarista Némesis simplemente apartaría algunos cometas de su camino la nube de Oort tiene una región vacía en su centro y fueron Júpiter y el Sol los que la vaciaron nosotros vivimos en esa región pero con la llegada de Némesis el sistema solar interior se convierte en una galería de tiro al principio habría algunos cometas más que de costumbre y de repente empezarían a llegar de modo continuo en el momento de mayor afluencia podría haber en el cielo entre mil y diez mil cometas al año según esos cálculos la Tierra estaría en el punto de mira de la tormenta de cometas durante un millón de años en ese periodo llegarían unos mil millones de cometas calculamos que uno de ellos chocará con la Tierra o quizá a dos sería difícil predecir el momento del impacto pero habría una fase de riesgo elevado en la que las probabilidades de una gran catástrofe causada por algo del tamaño de un cometa serían mayores que ahora provocará el impacto otra extinción catastrófica en la Tierra tal vez pero solo si dejamos que ocurra me gusta decir en broma que Nemesis no tiene un buen plan entre la última extinción y la siguiente hay mucho tiempo para que los seres inteligentes se plantee en trabajar juntos para que la próxima vez que Nemesis regrese y el cielo se llene de cometas nos aseguremos de que ninguno chocará con nosotros ¿es este futuro inevitable? hasta que los científicos descubran Nemesis o lo descarten definitivamente nadie lo sabrá con seguridad es importante resaltar que este no es un debate abstracto es evidente que estos objetos rara vez chocan con la Tierra pero por otro lado cuando lo hacen resultan letales debemos llegar a comprender mejor nuestro sistema solar y vigilar el cielo ya que nuestra supervivencia depende de ello si algún día el cielo se llena de cometas tal vez la humanidad haya averiguado la forma de salvarse en lugar de convertirse en la próxima víctima del gemelo malvado del sol ¡Sí! 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 Gracias.